Cuando existe un sinvergüenza que nos condena a todos asociándose con la basura bañándose en asquerosos lodos Cuando existe alguien así todo se transforma en tragedia todo se convierte en miseria y un pueblo entero muere así Estoy hablando de un gran país estoy defendiendo la unidad de este estoy gritando a todo ese pueblo porque si no reacciona pronto será el entierro Tenemos los métodos para pararlo Tenemos los votos para arreglarlo Tenemos una gran y fuerte población Unámonos todos y defendamos nuestra nación No le temamos a nada ni a nadie Nosotros si somos progresistas más que nadie Nosotros amamos a esta patria Y todos la defenderemos O todo o nada Estoy hablando de un gran país Estoy defendiendo la unidad de este Estoy gritando a todo ese pueblo Porque si no reacciona pronto será el entierro Estoy hablando de un gran país Estoy defendiendo la unidad de este Estoy gritando a todo ese pueblo Porque si no reacciona pronto será el entierro Pronto será el entierro Sí Muy pronto